familia bendecido día cómo están cómo están cómo están yo feliz llegando de un retiro espiritual cortito pero bien sanador recomendado si tienes un centro comunitario en corto aprovechalo por lo regular tienen y son gratuitos ahí animan a uno a muchas cosas positivas verdad pero uno de ellos es cómo comer mejor y es un hábito que yo estoy tratando de incorporar a mi vida es uno que tiene muchos beneficios es a tomar dos cucharaditas de aceite de oliva por día una forma fácil de tomar para mí es a consumirlo es en una vinagreta que es una vinagreta para ensaladas que es este lo que voy a hacer ahorita esta vinagreta es sencillísima yo lo voy a hacer poquito porque es solamente para para comerla ahorita en una ensalada pero ustedes como yo aquí tengo vinagre es poco porque yo voy a estar haciendo poco pero ustedes les voy a dar una idea más o menos para qué se den una idea este las cantidades por ejemplo cuando yo hago más para toda la familia hago un cuarto de vinagre y por un cuarto de vinagre le pongo tres cuartos de aceite así más o menos pero ustedes ahí le van tanteando el sabor porque esto es al paladar de cada quien entonces yo le puse vinagre le voy a estar poniendo igual a mostaza ahí está le voy a poner a miel yo más o menos ya le tengo medida la cantidad porque es para una ensalada nada más ahí está y ahora le voy a poner el aceite el aceite de oliva extra virgen ya de aquí pues lo probamos y según si nos gusta pues como nos guste le voy a estar poniendo también un toquecito de de ajo y aquí está nuestra vinagreta que la podemos usar para ensaladas y para mí esta es una forma fácil de consumir el aceite de oliva pero ustedes pueden consumirlo directamente hay veces que yo solamente le pongo le pongo limoncito al aceite de oliva y me lo tomo no tiene que ser las dos cucharadas juntas por día puede ser en diferentes en diferentes tiempos del día pero recomiendan que sean dos cucharadas por día bueno miren aquí ya me quedó la vinagreta ahora simplemente este la voy a incorporar en este caso a la ensalada este hábito de dos cucharadas de aceite de oliva si lo quiero de verdad incorporar a mi vida bueno este es un tip que nos estuvieron dando allí y lo que recuerdo lo que recuerdo es que nos ayuda a la longevidad que baja el colesterol malo y baja la glucosa y que baja la inflamación de todo el cuerpo y eso pues previene infartos que también previene el cáncer pero ustedes amigas pueden ir y checar los estudios que beneficios tiene consumir dos cucharaditas de aceite de oliva extra virgen y pues allí les va a mencionar a muchísimos beneficios que tiene yo recuerdo solamente esos pero pues allí estuvieron hablando mucho y incluso mostrándonos los estudios que hay donde allí en el retiro que les digo de verdad este yo los recomiendo si tienes un centro ahí cerca aprovechalo a mi me encanta porque a veces nos llevan a cabañas y hacemos caminatas en el bosque vamos al río ay no, no, no una maravilla y este y no son tan largos a veces es de un día dos días y así pero un hombre uno se viene de verdad como que nació de nuevo con ganas de echarle muchas ganas a la vida así que sí chicas bueno miren esta es la vinagreta así quedó yo no la voy a usar toda porque pues siempre me salió bastantita pero pues así es como a mí me gusta consumir el el aceite de oliva esta es una forma fácil no sé qué les parezca a ustedes pero está deliciosa la mielecita le quita de verdad el sabor al vinagre y y combina muy bien con con el aceite la mielecita así que para mi gusto está deliciosa la verdad déjenme que le pongo un poco de pollito arriba y así quedó nuestra rica ensalada chicas vean que tanto jap que se ve deliciosa y más sabiendo que tenemos allí el aceite de oliva que aunque no sean las dos cucharadas pues o más bien sí casi se fueron ahí nosotros le vamos incorporando y aunque no sean las dos cucharadas pues hay aunque sea poquito aceite de oliva a consumir cada día y pues ya sabemos todos los beneficios que trae eso así que chicas no quiero hacerles el video tan largo así que las quiero mucho cuídense y quiero que ustedes se cuiden más bendiciones nos vemos más tarde bye y Gracias.